Les voy a contar que Aña Seguilla es máster en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Es licenciada en Comunicación Social, colega nuestra, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo. Se ha desempeñado como senadora provincial en la legislatura de la provincia de Mendoza. Actualmente es directora de Educación en la Municipalidad de Maipú, Mendoza, Argentina. Fue también presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático, Riesgo de Desastre, Asuntos Territoriales y Vivienda entre marzo de 2014 y diciembre de 2015. También fue presidenta de la Comisión de Economía y Comercio Exterior desde enero de 2016 a noviembre de 2019. Miembro fundador del Parlamento Cuyo, en agosto de 2014. Me estoy refiriendo a su enfoque, digamos, legislativo. Vicepresidenta de la Unión de Parlamentarios de Sudamérica y también del MERCOSUR. Bueno, eso creo que no la presenta del todo, de ninguna manera, porque es una persona tan activa. Además, lo maravilloso, Ana, en tu vida y en la de otras mujeres parecidas, es que saben combinar también su profesión, su vocación, su interés, su devoción. Además, este costado social que te caracteriza, por cierto, estar haciendo el bien, estás presente en todo. Estabas en un departamento de capacitación para el empleo, en fin, todo eso, a ver, ¿cómo ha sido brevemente el surgir a estas perspectivas tan interesantes que para una mujer no es tan sencillo? Porque además hay que conciliar también el hogar, el esposo, el hijo, en fin, y todo lo lleva muy bien. Doy fe. Un poquito contanos nada más, por favor. Bueno, gracias, Gloria. Bueno, el título más importante que yo siempre digo es que soy mamá, por lo menos para mí. Que soy mamá de Gabriel, un pequeño de casi 16 años, que, bueno, es el motor en muchas cosas de mi vida y de esto de tener una conciencia social, ¿no? Uno, la verdad que puede tener muchos proyectos, muchas ideas, pero si no tenemos ese granito de conciencia social, ese granito de ver cómo mejoramos nuestro mundo, me parece que queda solo en papel escrito y no tiene ese cuerpo, esa fuerza que se necesita tanto para hacer una acción legislativa a través de una ley o una ordenanza, como también para llevar adelante tareas ejecutivas. Me ha caracterizado eso, me ha dado mucho ejemplo mi madre, mi padre, de una familia maravillosa, y siempre del lado de saber que existe un otro y trabajar para ello. Bueno, eso es lo importante también. Además, ya trabajando desde la comunicación, bueno, ya empezaste un camino interesante, pero antes también, porque también sos maestra. Entonces, eso es importantísimo, ¿no? En el ámbito legislativo. ¿Cómo te has podido desempeñar en todos estos pocos datos que yo di, porque has trabajado en muchas comisiones, y has logrado también tener éxito en la legislación? Eso es lo que nos interesa también como mujeres. Sí, la verdad que vos sabés que en el año 18, en el 2018, tuvimos junto a otra compañera, que hoy también estamos las dos en la municipalidad, la grata sorpresa, porque la verdad que uno trabaja sin estar midiendo lo que hace, de ser las dos legisladoras que mayor productividad habíamos tenido en la legislatura de Mendoza. Y eso, la verdad, que fue así como una sorpresa, y muchos me decían, bueno, pero si se nota que vos trabajás mucho, que vos estás todo el día, que le pones, y que... Pero bueno, uno, como te digo, no mide, no va trabajando, y dice, bueno, anota un proyecto, dos proyectos, que también hay que contarle a todos, que es muy difícil sacar un proyecto de ley. No es que... Bueno, ahí está, ahí está, vos sabés, claro, ahí está la resiliencia de una mujer. Exactamente, porque no es, digo, a veces uno se llena de muchas frustraciones, de presentar un proyecto, y decir, bueno, listo, entró, la semana que viene lo saco, no, tenés que convencer a propios y ajenos, y buscar, yo siempre decía que mis proyectos tenían mucha gente detrás, porque no estaban armados desde un escritorio, sino que cada proyecto que logré que se aprobara, que fuera en ley, tenía mucha gente detrás que me había ayudado a empujarlo, y que me había dado ese poder de resiliencia, decir, bueno, vamos para adelante, vamos positivos, sigamos, adaptémonos, hoy es este tropiezo, pero mañana vamos a lograrlo, esto hizo que, bueno, que lográramos muchas leyes, junto con mi equipo, y que pudiéramos llegar a cosas tan importantes, que era cambiarle un poquito la realidad a las personas, para mí eso es la política, poder transformar la realidad de las personas. Bueno, y eso es un concepto maravilloso, además, ser protagonista, protagonista de muchos logros, ¿no? Acá, entre todos tus proyectos y las comisiones donde estuviste, ahí estaba viendo también, y lo sabemos, porque hemos estado en la maestría, tu interés por el ambiente, tu interés por el desarrollo sostenible, tu interés porque estas cosas permanezcan, y además para trabajar para la otra generación, para las otras, no estamos trabajando para el presente, en realidad, sino para después. Totalmente, sí. Si no, sería como muy egoísta, ¿no? Pensar que solamente pienso en el ahora, en el ya, y sin pensar cómo puedo dejar herramientas para poder preservar para las generaciones futuras, me parece que esa es la clave, que nos puede permitir ser mejores como sociedad, que nos puede permitir mejorar, esto que a veces, muchas veces hablábamos, yo me acuerdo, estaba recordando hoy día, le vamos a contar a todos que vos fuiste mi, quien me ayudó en mi tesis de licenciada en comunicación, fuiste mi directora de tesis. Un poquito, te ayudó. Y de ahí, fue con la primera persona que empecé a hablar de esto del riesgo, y de repente un día me apareciste con el concepto de gestión del riesgo, y yo dije, gestión, se puede gestionar el riesgo, y estas cosas que fuimos charlando de a poco, también hizo que uno empezara a tomar conciencia, y aquello que hablábamos hace un par de años, del cambio climático, y uno lo podía ver como muy lejano, hoy es una realidad, y que con el egoísmo que tenemos, o esta soberbia del ser humano que tenemos, nosotros no nos va a tocar, o esto no es verdad, y sin embargo lo estamos viviendo, y yo me pregunto, ¿cuánto es lo que se ha hecho desde la política? A ver, claro, eso es importante. Claro, claro. ¿Cuánto desde la política logramos tener leyes, y tener herramientas, y tener propuestas para realmente afrontar este cambio climático? El cual realmente a quien es más afecta, y por mi conocimiento, y por mi forma de trabajar, y de moverme no solo en lo ejecutivo, sino en lo barrial, en la zona rural, en la ciudad, las mujeres estamos muy afectadas, entonces ahí también se ve la resiliencia que tenemos las mujeres, y lo protagonista que podemos ser, pero necesitamos que la política de las herramientas, y los espacios para que las mujeres seamos protagonistas. Y ahora, ¿cómo lo podemos hacer? En este momento, no contamos con tu presencia en la Cámara, pero igualmente tenemos, sabemos positivamente que desde la municipalidad, desde el cargo que estás ocupando ahora, se puede hacer mucho, ¿verdad? Porque estás en un espacio de educación. Entonces, ¿cómo se puede revertir todo esto para que tengamos mayor protagonismo, tengamos mayor intervención, y podamos desarrollar, ¿verdad?, un camino hacia el logro de esto, que significa enfrentar el cambio climático, trabajar en desarrollo sostenible, ver qué problemáticas en Mendoza tenemos, que vos las conocés muy bien, como es la del agua. La del agua es todo un tema en el cual nos tenemos que poner, digo, tiene que dejar de ser un eslogan de campaña, y tiene que empezar a ser un tema a tratar desde todos y desde todas. No podemos dejar de opinar todos, de aportar todos. El agua nos atraviesa como pueblo. Es nuestra concepción de crecimiento. Y hoy vemos que está toda una crisis y que vemos que cuando hablamos de agua es versus minería, o minería versus agua, y nos olvidamos de un montón de otras cosas. No nos hemos preguntado si es hora de reformar la ley de aguas que tenemos en Mendoza, si la entidad que regula todo lo que es lo hídrico está a la altura del tiempo en el que vivimos, o se ha quedado obsoleta, si es un elefante blanco con un montón de infraestructura, empleados y un montón de burocracia que nos está ayudando, si realmente optimizamos o no, sabemos optimizar o no, el uso del agua. Muchísimas cosas. Y eso también tiene que ver con educación. Cuando a mí el intendente de Maipú, Matías Estebanato, me propuso ser la directora de educación en Maipú, en principio me sorprendí porque no venía de ese ámbito, pero después entendí que la educación es tan transversal a todo, nos atraviesa la vida como el agua, y cuánto es lo que podemos cambiar desde la educación. Y con respecto a estos espacios que vos decís, bueno, ¿cómo hacemos ahora? Creo que las mujeres hemos ido ganando muchos espacios. Nos falta. Esta semana, que se conmemoró el 8 de marzo, la mayoría nos saludábamos feliz día de lucha. Porque en realidad es eso. Nosotras vivimos luchando por nuestros derechos. En algunos estamos en desacuerdo, en otros en acuerdo, pero no deja de haber mujeres luchando por los derechos. y todavía sigue habiendo desigualdad. Desigualdad en el acceso a la información, desigualdad en tener el mismo sueldo por la misma tarea, desigualdad en tener las mismas condiciones al acceso al crédito, por ejemplo. Desigualdad en esto de, por ejemplo, las resiliencias. Somos más resilientes las mujeres que los hombres. Y es porque esta desigualdad nos ha hecho, de alguna manera, más fuerte, adaptarnos más rápido. Hay un montón de cosas. Ni que hablar, bueno, del tema terrible, de la violencia contra las mujeres. Pero creo que mientras más mujeres nos animemos. Mientras más mujeres aportemos no desde un sillón, sino desde un sillón. Opino en una red social, si me comprometo con lo que sea. Hay miles de temas, muchísimos, pero comprometamos no. Mientras hayan más mujeres comprometidas, mientras hayan más mujeres trabajando, creo que ese es el camino para ir mejorando todos los aspectos. no estamos solo hechas para quedarnos en la casa y cuidar a la familia. Es parte de lo que algunas elegimos complementado con otras cosas. Tenemos las mujeres que hay una diversidad de acción, una diversidad de cosas que podemos hacer y en las que podemos participar que creo que cuando todas tengamos el espacio, cuando todas nos animemos a hacer y a participar, podemos lograr grandes cambios. Bien, esos grandes cambios que estamos esperando y que parten desde una materia común que nos une en el mismo arcoiris, como digo yo, es también lo que pudimos ver y lo que pudiste ver y terminaste felizmente la maestría y que tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos por ejemplo en estos momentos de pandemia que estamos un poco alejados todos, ¿no? Y nos podemos acercar, cómo nos podemos trabajar todo lo que habíamos visto, por ejemplo, algo crucial, ¿no? Que era cómo está nuestro planeta respecto de años atrás y cómo vamos a estar a lo mejor viendo algún escenario a futuro y cómo podemos trabajar en eso, ¿qué te parece? ¿Cuál sería una idea a llevar adelante, a convertirlo en proyecto, a trabajarla entre todos, entre todas, a lo mejor uniéndonos de alguna manera, porque tenemos que darle solución a muchas cosas y va a ser más lento quizás, ¿no? Sí. Y creo que los municipios son espacios muy buenos para trabajar todo este tipo de política. Primero porque el municipio, la comuna, como lo llamemos en distintos lugares, las municipalidades, son el estamento más cercano al vecino, más cercano al ciudadano. Entonces, creo que desde ese espacio público, desde ese espacio del Estado, otros que no, creo que los que no están abiertos hay que lograr que se abran y los que sí trabajan mucho con la comunidad es proponer todo este tipo de proyectos, ¿no? Todo este tipo de trabajo que muchas veces, por lo menos en tiempos atrás, lo dejábamos para los jóvenes. Los jóvenes se dedican al tema de ambiente y creo que es una temática para las mujeres muy interesante. Anita, los inconvenientes técnicos o derivados de toda esta forma de relacionarnos son comunes en estos momentos y no solamente nos pasa a nosotros sino a muchas personas más. Pero estaba diciendo algo tan importante que lo podemos retomar, por favor, cuando estábamos hablando de la lucha, de la comunidad organizada, por favor. Sí, bueno, es parte de la normalidad en la que tenemos que vivir de ahora en más estos problemas técnicos que surgen con la tecnología. Sí, pues, tengo las disculpas del caso, perdón, pero a veces no depende de uno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Bueno, lo que estábamos hablando recién era de los objetivos del desarrollo sostenible, yo te decía que para mí es un excelente plan de gobierno los 17 ODS, para mí está tan bien estructurado, tiene contemplado todo, que si lo pusiéramos en práctica, si todos los gobiernos lo pusieran en práctica, no hace falta más que esa guía, esos 17 ODS, 169 metas, y que también da la posibilidad de poner metas propias, inclusive hasta hay indicadores, digo, está todo hecho, el tema es ponerlo en práctica y poderlo trabajar, desde la disminución de la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y es un salto de calidad en lo que se venía planteando a nivel internacional, es el plan de gobierno del mundo, si lo podemos lograr hacer, si lo podemos lograr desarrollar, en verdad que vamos a cumplir con esto de que nadie quede afuera, y esto lo empezamos a hacer desde la célula más chiquita de organización, desde la unión vecinal, desde el centro de estudiantes, de la escuela, desde la cooperadora de padres de la escuela, desde la organización social, desde lo que llamamos la comunidad organizada, creo que eso es lo que nos permite desde una célula más chiquita ir a mayor, a mayor, a mayor, a llegar al cumplimiento de estos objetivos, porque aparte nos podemos bajar en escala, uno dice, bueno, son los 17 de ese para el mundo, pero somos parte de este mundo, entonces cuando lo bajamos a ver de esos 17 que puedo aplicar en mi barrio, que puedo aplicar en mi departamento, que puedo aplicar en mi provincia, el tema es que también acá y viene el rol nuestro de comunicadores, cómo hacemos que todos se enteren y todas se enteren, que no solo quede en el cajón del escritorio del líder político, sino que todos nos enteremos, todos sepamos cómo hacer realidad estos 17 objetivos. Mi tesis en la maestría fue hacer un protocolo de redacción de leyes teniendo en cuenta los ODS. me planteaba inclusive en mis últimos proyectos presentados y algunos han sido ley, la fundamentación tiene que ver en cuánto contribuía esa ley al cumplimiento de algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Si como legislador yo puedo aportar y decir bueno, miren, mi ley, esta ley que trabajé con el barrio, esta ley que trabajé con la organización, esta ley que trabajé con la Cámara de Empresarios, aporta a decir aporto a esta meta del ODS 12, ODS 5, y a su vez se planteaba un observatorio. Entonces de esa manera íbamos a saber cuántas leyes se estaban aportando a cada uno de los objetivos y cuántas leyes iban a impactar. Realmente a veces no hace falta decir soy el legislador que más leyes tuvo sino decir soy el legislador que impactó más con las leyes que propuso. Porque en definitiva tener leyes que no impacten en la sociedad, que no mejoren la vida de en este caso de los mendocinos y las mendocinas no sirven para nada. Son expresiones de deseo. Creo que cuando empecemos a medir el impacto de las leyes en la comunidad se va a valorizar mucho más el rol del legislador que hoy está cuestionado. Eso es muy importante porque yo creo que no solamente nos pasa acá sino que también está ocurriendo en todos los países. Entonces este contexto americano que siempre está presente en nosotros y bueno Epicentro Argentina es una decisión y una partecita de la gran familia Epicentro que nació en México hace seis años y es muy interesante esta interacción entre los expertos los especialistas los técnicos la comunidad que quede esto como una enseñanza. Ahora cuando recién decías en realidad que se entere la gente de que esto existe hay una discusión ahora también de cómo renovar estos ODS porque nos influye la pandemia ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, creo que tiene que haber una rediscusión de algunas cosas inclusive me parece que van a surgir nuevos ODS o por lo menos nuevas metas recién decíamos los problemas técnicos hoy la educación y esto que a veces se venía demorando de renovar las currículas de ver que si la educación estaba acorde a lo que iba el mundo andando y veíamos que no que se chocaban y la pandemia hizo que de repente y adoptemos la tecnología y nos encontramos con esa brecha no solo social donde hubo familias que no contaban con un dispositivo electrónico sino esta brecha de no tener docentes preparados para esto de no tener las familias preparadas para esto nosotros nos hemos encontrado todavía con padres y madres analfabetas que uno dice en este tiempo y si en este tiempo y esto se vio a través de la pandemia entonces creo que esta rediscusión es necesaria esta reconstrucción como creo que el mundo se está repensando muchas cosas esto de repensar las infancias repensar las juventudes repensar el rol de las mujeres repensar todo y a veces estamos en una desconstrucción permanente en un reaprender que nos lleva a que creo que los ODS sí que es necesario evaluarlos antes de pandemia post pandemia y bueno esto que llamamos en el barrio darle la vuelta de rosca porque me parece que es necesario hoy los países se tienen que sentar nuevamente esa mesa de diálogo esa mesa de consenso que se logró que no fue fácil porque esta pandemia no fue no es porque consideramos que todavía estamos no es exclusiva de un solo país es el mundo y creo que como yo llamo este plan de gobierno del mundo se tiene que adecuar a esto que nos tocó vivir a esto que este parate que hizo yo la verdad que que uno se retorrae hace casi un año por lo menos en Argentina cuando de repente nos dijeron se cierran todas las actividades nos quedamos en la casa y uno pensaba que eran 15 días por lo menos yo pensaba eso 15 días un mes y ya fue 45 días y ya fueron 60 y la verdad que nos cambió la vida que nos cambió nuestra forma de ser que nos cambió nuestra forma de relacionarnos que nos pasamos un año detrás de una pantalla que aún seguimos haciendo reuniones detrás de una pantalla pero que también trajo cosas buenas esto por ejemplo que estamos ahora hablando yo la verdad no me imaginé de poder tener esta charla que sé que va a llegar a un montón de países al mundo y que podamos hablar desde cada uno desde sus casas todo esto también va a afectar a los ODS y creo que tienen que ser parte de esta repensar esa guía de plan de gobierno eso es tremendamente importante y lo acabo de aprender de vos eso es lo bueno porque cuando conversamos aprendemos del otro y también lo podemos informar entonces eso está excepcional yo veo también Ana que nos ha colocado todo esto en situaciones de mucha vulnerabilidad entonces cómo trabajar con también sectores que no tienen idea de lo que son los ODS y que son tremendamente vulnerables y que se aumenta esa debilidad esa falta de fortaleza recién hablabas de la pobreza pero no solamente eso sino que tenemos unos índices de desempleo que son tremendos tremendos y nunca tengamos un evento de origen natural cualquiera cualquiera que también incentive eso y lo aumente lo multiplique entonces son sectores que también los cuales nosotros tenemos que tratar de incidir y de estar con ellos y es muy difícil tenemos migraciones bueno eso también es un un problema que hay que reverlo desde el desarrollo sostenible desde el rol de la mujer también como vos decías y a ver qué hacemos porque a mí realmente me preocupa porque yo no sé cómo ayudar es decir trato de hacerlo todos lo hacemos de alguna manera pero las políticas públicas no alcanzan entonces yo creo que viene el tiempo de la gobernanza ¿no te parece? sí y como te decía recién el tiempo de dejar de opinar desde una red social y ponerme al servicio de creo que todos tenemos un espacio de participación todos y todas desde a lo mejor en el barrio en en el en el culto que llevemos adelante el culto religioso en la escuela en la universidad en todos lados tenemos un espacio creo que es eso ser hacerme parte siempre hablábamos de la maestría co-crear es una palabra tan bonita y tan significativa y con un contenido hermoso que que te invita a ser parte creo que ya no hay que ser ya no hay que ser espectadores acá ya no se trata de echarle la culpa a otro si veo que está mal algo bueno me involucro si no me involucro la verdad que no no veo que tengas mucho crédito para ser crítico nada más porque ser crítico es re fácil es lo más lindo que hay pero que tal si hacemos todos y todas que tal si nos involucramos que tal si desde el espacio chiquito hasta desde mi círculo familiar en acciones concretas en acciones de como mejoro no sé la gestión de residuos en mi casa y de mi casa voy a saltar a mi cuadro y de mi cuadra a mi manzana y de mi manzana a mi barrio estas cosas que son la comunidad que son y que no tienen que ser moda para practicarlo porque viste que a veces nos llevamos por modas y decimos bueno ahora se usa tal cosa o ahora es cool hacer tal otra no realmente que tengamos conciencia de que todo lo que podemos hacer va a mejorar nuestro presente pero sobre todo nuestro futuro el futuro de mis hijos de los tuyos del vecino si no los tengo el futuro mío como persona adulta o persona de la tercera edad digo todos vamos todos tenemos un futuro un futuro inmediato un futuro un poco más allá digo todos tenemos un futuro el tema es cómo hacemos para que sea mejor cómo hacemos yo creo que nos tenemos que involucrar y no necesariamente necesitas involucrarte desde lo partidario yo me he involucrado desde lo partidario soy una persona afiliada a un partido y practico soy afín a una ideología política y desde ahí trabajo pero no todos necesitan participar desde una ideología política tenés muchos espacios para participar el tema es bueno me arremango y empiezo a hacer y a mejorar este pedacito de mundo que me toca si no lo mejoro y evitemos por lo menos la crítica a los que hacen claro eso es también importante cuando hablas del pequeño núcleo ¿no? cómo se puede aplicar en la familia este concepto que vimos de economía circular que yo creo que hay que tratar de difundirlo de una manera más simple más sencilla más práctica también para que las personas lo puedan implementar lo puedan llevar adelante es decir cómo hago también para reutilizar algunas cosas en mi casa empezando por lo que la hago por ejemplo que sabemos que se puede hacer ¿no? Sí, totalmente Yo hablo de formar una nueva sociedad ahora somos como una sociedad planetaria porque estamos imbuidos de información planetaria global pero tenemos que volver a lo local porque si no trabajamos en lo local no puede funcionar aquello otro tampoco entonces esto de asociarnos de sociedad también nos lleva a un espíritu de cooperativismo me resulta muy agradable el tema de cooperativa creo que tenemos que estimular también eso ¿no? He visto algunos ejemplos de cooperativas que están trabajando en huertas en huertas urbanas bienes ecológicas como corresponde hacia la salud entonces también ahí es importante que ahora podamos verlo desde la distancia sanitaria porque obviamente tenemos que hacerlo así pero no es imposible yo creo que no para nada para nada inclusive mira me has hecho acordar una experiencia que tuve siendo directora de empleo hace unos diez años atrás tuve a cargo la construcción de centros comunitarios y lo hacían cooperativas de mujeres construcción la construcción las mujeres en la construcción y uno veía como con la prolijidad que trabajaban con el cuidado que trabajaban con ver cómo ahorrábamos o cómo optimizábamos más que ahorrar optimizar los recursos cómo cómo era distinto porque había cooperativas de hombres cooperativas de mujeres pero qué distinto era cómo funcionaban ¿no? entonces el asociativismo es maravilloso es una función que nos permite a todos ser partes de y esto es lo que tenemos que lograr que seamos parte de que que nadie quede afuera que que logremos cambiar nuestros hábitos de consumo nuestros hábitos de 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 gastos de nuestros hábitos de de alimentación nuestro pero no por moda sino realmente tomando conciencia realmente pensando en un mundo sostenible en un mundo sustentable porque creo que la naturaleza hoy con la pandemia nos enseñó un montón de cosas muchísimas esto de las lecciones aprendidas bueno es hora de que empecemos a escribir las lecciones aprendidas y ver qué sacamos de nuevo qué fortalecemos qué es lo que nos cambió eso es muy bueno qué es lo que nos cambió porque además sabés que nos ponemos en una actitud preventiva entonces podemos ver un escenario a futuro como lo decimos si no ves el futuro no estás viendo nada no 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 y en esto la verdad que bueno me parece un poco monotemática pero soy una defensora de los derechos de las mujeres y creo que las mujeres en esto tenemos un rol fundamental y el tema de la pandemia lo hemos sufrido mucho porque ha habido una sobrecarga en las mujeres teníamos que trabajar hoy es como que se puso muy y menos mal que se puso en agenda el tema de los cuidados las tareas del hogar porque antes era como que se hablaba pero si y hoy es como es decir para si le tocó una docente era docente las 24 horas mamá las 24 horas limpiar la casa las 24 horas entonces las tareas de cuidado empezaron a hacer más visible y esto es lo que tenemos que lograr que todas estas cosas sean visibles porque a las mujeres esto de la pandemia tuvimos doble trabajo doble función y y también creo que ahí los hombres empezaron a darse cuenta de lo que son las tareas de cuidado que no es tan fácil claro he visto que tenías un había generado un programa de vecinas auxiliares algo así era ¿no? no eran los auxiliares vecinalistas en su momento al revés auxiliares vecinalistas eso no podría a lo mejor reflotarse porque es un buen concepto el del vecino solidario también de qué manera para colaborar con la prevención de de esta pandemia ¿no? asociarse también a eso porque no solamente el Estado tiene un rol también lo tenemos nosotros tenemos que no es que es que es que si no tomamos conciencia que lo tenemos cada uno de nosotros y de nosotras el Estado hoy día viene y es este color político con estas ideas con él pero si la comunidad realmente no participa dejamos todo librado a quien gana las elecciones y después no nos quejemos y lo digo siendo parte de un partido y siendo parte de de que dos veces la población a mí me ha votado la población de Maipú siendo concejal de mi departamento y siendo senadora provincial pero si la comunidad es muy vacío todos los cargos muy vacío y no todos tienen esto de decir bueno pero para veamos cuál es lo mejor qué es lo que y y los cargos se se llenan con con la comunidad y son circunstanciales yo siempre me presentaba en algunos ámbitos no no legislativos o fuera de la política Ana Sevilla senadora provincial circunstancialmente porque era un tiempo y era una circunstancia de la vida lo que me definían eran otras cosas para mí fue un honor ocupar ese cargo la verdad que en Mendoza para contarle a los que nos escuchan son 38 senadores nada más y para mí fue un honor ser parte de esos 38 pero también un compromiso enorme yo a veces me decían pero por qué venís tan tarde a tu casa por qué trabajaste y porque para mí era eso para mí no era ir solo a la sesión y y volverme a mi casa cada espacio público que he tenido la responsabilidad de ocupar es toda una responsabilidad y la consigo con con la comunidad al lado si no no es vacío además la articulación que haya habido habido con la sociedad y lo que has hecho vos es muy importante y hay que remarcarlo porque siempre están como vos dijiste en el escritorio pero yo he ido una vez a verte y me atendiste otra vez también entonces cuando escuchás al otro también se mejora tu gestión porque te traen ideas te dicen eso creo que es también un aspecto de todo lo que tenemos que lograr en cuanto a resiliencia para poder llegar a ella estar fortalecidos frente a la adversidad y bueno tenemos que caminar juntos caminar juntos y también retroalimentándonos con el tema de desarrollo sostenible que lo has abrazado la responsabilidad social eso me parece maravilloso para todo el trabajo que se está realizando por ejemplo en gestión de riesgo en todo lo que es cambio climático es decir participar en el desarrollo es clave no podemos dejar de lado esto y bueno y vamos yendo hacia un mensaje final porque sería muy importante que como también nos escuchan gente joven y de universidades y de todas organizaciones sociales también sería muy interesante Ana Sevilla escuchar tu mensaje final tu recomendación que nos podés decir por favor para que nos quede grabado para siempre y que podamos llegar a esa participación y a llevar adelante los ODS y mejorar todo lo que significa el desarrollo sostenible para todo América bueno uy que grande todo ese título para para alguien tan tan chiquito simplemente invitarlos a esto a ser parte a participar desde donde crean que lo pueden hacer pero no dejen de hacerlo esto es de la única manera que podemos cambiar este mundo es de la única manera que nadie va a quedar afuera de la única manera que vamos a poder aportar a mejorar nuestro mundo a que realmente sea el lugar que todos soñamos y en el que todos queremos vivir que que quede como anécdota todas estas cosas que hoy se viven y y que vemos estos chicos los chicos cuando no no tienen que comer que lo vemos acá a la vuelta de la esquina no hace falta mirar otros países digo creo que todos no todo el mundo está pasando por esto anímense a participar desde el lugar que puedan desde el lugar que crean conveniente no se queden en la crítica eso es muy vacío y no ayuda a nadie acompañen al que está gobernando acompañen al que es legislador acompañen conozcan quién es el concejal de su distrito de su lugar exíjanle qué es lo que está presentando qué es lo que saber qué es lo que está haciendo los representantes de de los pueblos en los cuerpos legislativos tenemos que ser los ojos y oídos de ustedes y esto es lo que tenemos que ser siempre entonces participen para mí esa es la clave participar formarse y aprender todos los días de todos todos aprendemos de todos y de todas y aprendamos también a a ver cómo cómo nos comunicamos y cómo nos informamos en esto creo que tiene que haber un capítulo aparte o una charla aparte del rol de los medios de comunicación ay excelente ya te estamos comprometiendo ya bueno pero hagámonos parte parte de eso creo que es lo principal para desarrollarnos como sociedad muchísimas gracias Ana Sevilla Magister Ana Sevilla has llegado a un conocimiento integral maravilloso yo te felicito felicito tu tarea y te agradecemos profundamente el haber estado en este encuentro de los miércoles de epicentro argentina te vamos a volver a invitar vamos a volver a charlar con vos porque es muy rico lo que podemos aprender y lo que nos dejan como mensaje agradecemos mucho a todos los que nos han estado siguiendo hoy también a Marcelo Piatti que estuvo en los controles y a Héctor Paz Díaz que también nos auxilió un poco y bueno buenas tardes buenas noches nos encontramos próximamente hasta pronto